Hoy, como todos los 23 de junio, los hinchas de River festejan el aniversario de lo que ellos mismos denominaron el Día de la Resurrección. ¿Qué mierda te pasa viejo? No te moviliza nada de eso. El día que River le puso fin a la pesadilla del Nacional B y regresó a primera edición. Hermosa mañana, ¿verdad? Hoy en el Dejes de Saberlo te vamos a resumir todo lo que trajo aparejado el resurgimiento del millonario. Un año antes, el 26 de junio de 2011, ocurrió una tragedia para todos los hinchas de River y todos conocimos el llanto del Tano. Bueno, en realidad era otro Tano, pero no importa. La cosa es que por una pésima conducción dirigencial y un equipo sin respuestas, los hinchas tuvieron que ver al club de sus amores en un lugar donde nunca pensaron que lo iban a ver. En la primera B nacional. ¡Noooo! ¡Estamos en la B! ¡Estamos en la B! Pero cuando se fue a la B, River armó un equipazo. Los ídolos del club se remangaron y volvieron para lograr el tan ansiado acento. El barrio se ilumina y la noche se hace día, brilla como un árbol de Navidad. Con jugadores como el Chori Domínguez, Kabenagi y hasta el campeón del mundo, David Treseguet, River armó un equipazo dirigido por el pelado Almeida, que después de irse al descenso se retiró y se puso el buce de él. ¡Nooo! ¡Estás re loco, amigo! Tras casi un año, llegó la resurrección. El equipo se consagró campeón en la última fecha con un golazo de David Treseguet contra Almirante Brown y Tuki volvió a primera. ¡Nooo! ¡Ya te burlaste vos! Pero no te iba a hacer paseamor en el nuevo River. Un escándalo interno y una pelea con el presidente hicieron que después del ascenso rajaran del club Kabenagi, Chori Domínguez y después Matías Almeida. ¡Canalla! ¡Se va a arrepentir toda la vida de lo que hace! Con la llegada de Ramón Díaz, obviamente, se renovó la ilusión del hincha de River. Creo que fue un espectáculo River. La gente, el público, el entorno, el estadio. ¡Qué diferentes somos a los boteros, eh! ¡Terrible! Si bien no tuvo un buen arranque, luego de unos meses consiguió una victoria en la bombonera después de 10 años y terminó consiguiendo el torneo final y la supercofía. Y para ganarle a Boca me pedía a una Ferrari y se le iba a dar lo mismo. Increíblemente, después de salir campeón dos veces, Ramón se tomó el palo y llegó el momento de Marcelo Daniel Gallardo. ¡Sí, llegó lo más pij***o! El resto es historia. El muñeco agarró un River embalado y lo convirtió en un equipo sólido con identidad y multicampeón. Y la bestia. La bestia. Sí, le voy a dar la bestia. Para que vean la bestia. Hasta el momento, con 14 títulos, el muñeco Gallardo es el más ganador de la historia de River dejando atrás a Ramón Díaz y a la Bruna. Y obviamente el 9 de diciembre de 2018 le gana a Boca en Madrid y consigue el mayor logro de la historia del club. Muchos piensan, muchos piensan, es una opinión o es una pregunta. Hablá por vos, no por lo que muchos piensan. Desde ese día, el futbolero tiene una grieta insalvable. Es peor, irse a la B o perder una final con tu clásico rival. Difícil, ¿eh? ¿Vos qué opinás? Perdió, ¿te acuerdas?